41 minutos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, la policía detuvo a una mujer que pretendía viajar a los Estados Unidos con dos maletas llenas de billetes falsos. Se le incautó más de medio millón de dólares camuflado en su equipaje. No sólo tenía las maletas llenas de ropa, sino también de dinero falsificado. Ambas maletas tenían un doble fondo, un trasfondo, para ocultar en su interior 6.428 billetes de 100 dólares, que ha sido un total de 642.800 dólares falsificados. Los policías fiscales, al ver una actitud sospechosa, decidieron interceptar a Janet Chávez Aliada en una de las puertas de embarque internacionales del aeropuerto Jorge Chávez. Cortaron sus maletas y encontraron una gran cantidad de dólares americanos. Son billetes falsificados de una manera bastante sofisticada. El fin de este dinero es ponerlo en circulación. Nadie va a poner en circulación 642.800 dólares. Se pone en circulación en operaciones pequeñas. Tuvieron que llevarla a una dependencia policial, donde abrieron cada lado de sus maletas, encontrando la gran cantidad de dólares falsificados. Su objetivo era llegar a Nueva York, Estados Unidos. Entendemos que ella tiene una directa participación con una red criminal, porque se entiende que la procedencia de este dinero ha sido elaborado en una imprenta clandestina. Janet Chávez era un asidua viajera. Su récord migratorio ha levantado las sospechas del director de la policía fiscal. Esta persona, de 39 años, tiene un total aproximado de 42 salidas al exterior desde el año 2008. Pero donde ha tenido mayor incidencia en salidas es del 2014 al 2020, que registra un total de 23 salidas, con destino a distintos países, pero sobre todo a Estados Unidos. ¿Y ese reporte migratorio qué le dice usted? ¿Qué le ha de entender? En principio que tiene salidas y que no es turista. El delito contra el orden financiero y monetario en la modalidad de circulación de monedas y billetes falsificados tiene una pena no menor de 5 ni mayor de 10 años de cárcel.